De obregón a los mochis se mueve, un amigo al que voy a cantar Son amigos que si necesitas hasta su camisa te pueden brindar Son tiempos de trabajar, en los ranchos lo pueden mirar Y si son tiempos de relajarse, allá por San Carlos se va a navegar Es su padre, su amigo y maestro, de la vida su mejor escuela Hasta comparten el mismo nombre, es José Rodolfo Valenzuela De Don Julio heredó la grandeza, de Gustavo heredó la lealtad De su padre aprendió que en la vida, si tienes tus gustos hay que trabajar Un saludo al rancho San José, el ganado listo pa' exportar Un saludo al hermoso San Carlos, surcando sus aguas, ahí va el uno más Es su padre, su amigo y maestro, de la vida su mejor escuela Hasta comparten el mismo nombre, es José Rodolfo Valenzuela Música 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 Música